El sello que todo el salvador conoce, el sello que todo el salvador conoce, LG Music, ahora una vez más, te presenta, el bailoteo mix parte 4, porque tu lo pediste, porque tu lo pediste, con la calidad y sabor que todos quieren escuchar. En manos de todo su staff, en manos de todo su staff. Y llegó el verdadero sabor. LG ¡Suscríbete al canal! 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 Sentado al pie de la playa, comiendo mucha baleada Al lado de una aceideña, y también una treleña Ay, me sentiré sabroso, comiendo tato de coco Y me voy, con una cambracha Para sentirme sabroso, comiendo tato de coco Sentado al pie de la playa, comiendo mucha baleada Al lado de una aceideña, y también una treleña Ay, me sentiré sabroso, comiendo tato de coco Hugo DJ Calidad, que se escucha y se siente Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me mimas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así, así Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye como tú me aprietas, es que me gusta Como tú me aprietas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Escuchas, el baile del mix, parte 4 LG Music Así como bailas, es que me gustas Como tú me guías, es que me gustas Oye, como tú me abrazas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí ¿Qué dices? Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sale mejor Cuando llegue a San Miguel, voy a la playa del buco Allá me voy a comer, mariscada con cusucos Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Ay, 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 ay La playa, la libertad, las dunas, el pamarindo Allá me voy a pegar, una trilla de marisco En la playa, el majagual, la playa, costa del sol Allá me voy a bañar, a bailar y a tomar ron Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada, ah, 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 ah Yo quiero una mariscada Como DJ Sí, 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 no, 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 no Puro movimiento Quiero algo tanto El romero Campeones Y esa mariscada Me la voy a comer Allá en la curva de mujeres Sí, 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 no, 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 no Y dice Escuchas el bailoteo mix Parte 4 Búscanos en Facebook como LG Music The Old School Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente De lo que curaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus toquitos Que tanto han llorado Yo guardaré en mi mente Tu rojo bendito Que yo he mal quitado Y solo he dejado Es de noche Y en su salda feo Yo lamento Es de noche Y en su salda feo Yo lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus toquitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rojo bendito Que yo he mal quitado Y solo he dejado LG Music Y ahora Vamos a bailar Vamos a bailar Con la chanchuna de Argelo Hugo DJ Calidad Que se escucha Y se siente Vení, vení, vení Vení corazóncito Vení, vení, vení Te tengo voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Estoy aguantando Te he andado buscando Por la seca y la neca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Te he andado buscando Por la seca y la neca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Dime esas cosas a ti paleta Con sabor al ispero Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, clara azucito Vení, vení, vení Te tengo voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Veníte volando Vení, vení, vení Estoy aguantando Búscanos en Facebook Como LG Music The Old School Escuchas El Bailoteo Mix Parte 4 Cuando se quiera Como yo quiero Grande es la herida Con una traición Enveneraste Mi sentimiento Con mi pecado De tu corazón De mi que fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresado a mí Ya no te quiero Llega a marcharme Y estando lejos Te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando se quiera Como yo quiero Grande es la herida Con una traición Enveneraste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mi que fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresado a mí Ya no te quiero Llega a marcharme Y estando lejos Te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Hugo DJ Calidad Que se escucha Y se siente Escuchas El Paloteo Mix Parte 4 En la Navidad Tanto con cariño Para que se alegren Todos mis amigos En la Navidad Tanto con cariño Para que se alegren Todos mis amigos Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando Que el año Viejo se va La alegría Del año nuevo Viene ya Y los aplausos Que se escuchan Sin cesar Me perdonan Que me vaya De la fiesta Pero hay algo Que jamás Podré dejar Una linda Viejecita Que me espera En la noche De mi alegre Navidad Faltan 5 Pa' las 12 Que el año Va a terminar Me voy corriendo A mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 Pa' las 12 Que el año Va a terminar Me voy corriendo A mi casa Abrazar a mi mamá Bueno Esta Navidad Me la voy a pasar Con las prestadoras En San Marcos ¡Vámonos! Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que viene Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Música Y sus navidades Tengo un ramillete Tengo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Hoy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Tengo un ramillete Tengo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene y otro que se va Trae un ramillete, trae un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Hugo DJ, calidad que se escucha y se siente LG Music LG Music